¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, Miki, yo estoy muy contento de que estés conmigo aquí esta tarde, noche, día, lo que sea. Lo primero porque te considero un amigo y lo segundo porque creo que esto puede ser una batalla muy saludable. No como tu música. Que sí que es cierto que es muy pegatina. Es que este chiste nadie lo va a entender porque nadie te conoce. Da igual. La pegatina es un grupo al que se parece Miki, en fin, en fin. Y cuando la escucho me entran ganas de pegar a gente, incluso de matar. Hay un rumor que dice que en Mallorca tu música está prohibida porque suben los casos de Balconing. Es preocupante. Aplaudirle que hace mucho que no le aplauden y yo creo que le va a gustar esto. La verdad es que sí. No. Lo primero, no me gustaría empezar muy fuerte porque sé que recientemente has perdido a tu hurón, a tu mascotita hurón, pero está muy bien el homenaje que le has hecho poniéndolo en la cabeza. O sea que... Realmente... De hecho, me gustaría saber qué guardas bajo ese flequillo maravilloso. ¿Qué puede ser? ¿Cocaína? ¿Talento? Soy gallego. Pues cocaína. Creo que... Gracias. Creo que eso fue un caso de envidia capilar. Yo también lo tendría si tuviese ese pelopolla de actor secundario Bob. Y ese bigote de... que es como de mosquetero pederasta. Como así cortado por los lados. Admite ya que no te sale la barba. Tienes pelo público en la barba. Es realmente asqueroso. Bueno, Roy, que... ¿Sabes? A mí me dijeron que iba a venir con una estrella de Operación Triunfo 2017 a hacer un Rose Battle y pensé, joder, qué guapo. Y empecé... ¿Por qué hablas como un rapero? De partes arcana en una batalla... Tío, porque ahora estoy como súper metido. De hecho, voy a coger el micro así ahora. Me dijeron... Me dijeron que iba a venir, pues eso, con una estrella de Operación Triunfo 2017. Y empecé... Aitana. Amaya. Lola Indigo. Ana Guerra. Y me dijeron... No, 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 no. Es un tío. Digo, vale. Agonei. Alfred. Raúl. Y me dijeron... No, 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 no. Es gallego. Digo... ¡Coño, Cepeda! Y me dijeron... No, no, no. El otro. Y dije... Roy, pero si me habíais dicho una puta estrella. Está muy bien, está muy bien. Cuando te presentaste a Eurovisión... No sé si te presentaste o te obligaron. Bueno, cuando fuiste a esa cosa... Sí. En la comunidad tuitera se corría el rumor de que eras independentista. ¿Eh? Hay un silencio porque es un tema un poco tabú. Cuando pasó todo esto queda claro. ¡Odias a España! ¡Le tiras rencor! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho España para hacer esa actuación lamentable que hiciste? Porque fue vergonzoso. ¿Porque tú en qué posición quedaste? ¿En Eurovisión? ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Quedé cinco puestos por debajo de ti! Hace poco descubrí que Roy es la forma de decir Rodrigo en gallego. Y mira que yo, desde que te conocí, pensaba que Roy era las siglas de Rápidamente olvidarás este intérprete. Pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque Roy ha salido en Paquita Salas. Y Paquita Salas es una serie que va de estrellas que han quedado en el olvido. Y tú te has saltado lo de estrella directamente. Para quien no lo sepa, Miki participó en la última edición de OT. Y digo última porque creo que va a ser la última porque os lo habéis cargado entre todos. Porque, vamos a ver, ganó un tío que se llama Famous. Famoso en inglés, Famous. Nadie sospechó nada. O sea, todos os llamabais Natalia, Julia, Carlos, Famous. Nadie tuvo un ápice de sospechas de que iba a ganar Famous. Por esa regla de test te deberíais llamar loser cuando te presentáis a Eurovisión. Mira, hablándonos, hablando de inventar cosas, ¿no? Inventar cosas. Me parece, me suena que tú copiaste con Photoshop cinco veces la foto de una foto finish de tu público. En plan, cinco veces que salía la misma chica con la misma camiseta. Claro, la misma. Con la mano así. Era un chico, pero sí. Sí, sí, sí. Ah, vale, gracias. Sí, sí, es verdad. Vale, vale. O sea, no fui yo, obviamente. Que no, que no, que está muy bien. O sea, que domines el Photoshop está de puta madre. Porque así, cuando puedas multiplicar con Photoshop las ventas de tu disco, así tendrás hasta cinco, probablemente. Último golpe. Ya. Vamos a ver, Miki. Hace unos años estabas gordo. No pasa nada, está bien. No, no, o sea, no pasa nada. Pero has perdido mucho peso. Un peso que creo que no tienes en el mundo de la música y juraría que nunca tendrás. Porque vamos a ver, el único país que te dio puntos en Eurovisión fue Rusia. Y te dio un puto punto. A mí me operaron de fimosis y me dieron seis. Mi polla tiene más puntos que tú. Y ahora que estamos delante de toda España, ¿nos puedes explicar de qué cojones habla la venda? Nadie sabe de qué habla esa canción. Ni tú lo sabes. ¿De qué habla la venda? No lo sabes. ¡No habla de nada! Eh... No, podemos hablar de que va tu disco también, pero... ¿Tienes disco? Sí, sí. Vale, perdón. No, es que no lo sabía. Que... De hecho, te hicieron un favor. Porque te pusieron de colaborador en You. Sí, ¿no? Sí. Que yo creo que es la única vez que va a sonar tu voz en la radio. Hostia... Llega todito. No, no. No, no lo», no. Lo solo es el momento. Va a ser. Vale. Va a travese, a la laación. Betachea... Si... Gracias.